No, no son ellos, no son ellos, es él. ¿Y que se va a grabar? No, 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 pero grave, grave, porfa. ¿Por qué fue él? Él, porque lo rompió la ventana. Lo que pasa es que el caballero me dio un escudo cuando yo estaba haciendo dirigir el tránsito. Espérenme, espérenme, amigo. Amiga, eso, bien, bacán. Yo estaba dirigiendo el tránsito, ayudando a carabineros, estaba dirigiendo el tránsito, ¿cierto? El caballero no hizo caso a la señalización del tránsito pasó de largo, me tiró un escupo, ¿cierto? Me tiró un escupo, los chiquillos reaccionaron, tiraron piedra, ¿cierto? Carabineros sabe que yo no tiré piedra, porque no fui yo, ¿cierto? Porque ellos me detuvieron y me pegaron. ¿Y al otro caballero no? No, el carabineros no me pegó. No, no, sí lo sé. No, sí, la gente que andaba con el caballero arriba de la camioneta, o la que se bajó, no sé, mire. ¿Y cómo te da risa? ¿Por qué estás detenido tú con el caballero? Sí, ¿por qué estás detenido con el caballero? Porque dijeron, porque el señor del polo dijo que yo le tiré la piedra y no se la tiré yo. Bueno, ellos compran armas. Ellos compran armas. No, lo grave es que, mira cómo estoy, el carabineros no me tiene detenido. La intención es que el carabineros tendría que tener detenido. ¿Al que te pegó? No a mí. ¿Y a dónde están los que te pegaron? Ahí está. Ahí está. ¿Él te pegó el de blanco? Sí. Vamos a enfocarnos las caballeras. Él tiene camisa. Él tiene camisa.